Soy médico torrido de la lingóloga y he venido acá hace dos años aproximadamente en busca de una solución para una patología inicial que tenía, que era una artrosis de rodilla, en el cual en Uruguay me habían dicho que tenía que hacer una prótesis, dos prótesis, es decir, en ambas rodillas. Y bueno, mi profesión no me permitía estar tanto tiempo, digamos, con rehabilitación. Yo soy endoscopista además y hago guardias y tengo que caminar mucho, andar mucho en un sanatorio, un lado al otro, y no podía hacer eso. Por lo tanto, mi señora tuvo la feliz ocurrencia de entrar a internet y entrar a buscar una solución alternativa. Cada paso que yo daba, cada paso que yo daba era un dolor en el tendón de Aquiles. Y cada vez peor, cada vez peor, y cada vez la impotencia funcional era peor. Cuando estaba consultando con el doctor Soler, por las rodillas, le digo, ah, y tengo otra cosa. Me duele el tendón de Aquiles. Según el médico del Uruguay, tengo una rotura crónica del tendón de Aquiles izquierdo. Ah, sí, bueno, vamos a verlo. Hizo él una ecografía y ahí apareció un hueco, un agujero en el tendón. Y me dijo, esto se lo arreglo en seis meses, se lo curo en seis meses. Y yo, bueno, veremos. La cuestión es que me sacaron las células, nos fuimos a Montevideo, a los 23 días volvimos. Y me inyectaron las células madres en ambas rodillas y en el tendón de Aquiles izquierdo. Tengo una experiencia que es, tengo algo que es irrefutable, que son la sintomatología que no tengo más, que camino correctamente ahora y las imágenes. Digo, no, no, no. Nadie puede decirme que las células madres no sirven o que no crean en las células madres. Imposible. Yo realmente estoy asombrado por el resultado y por supuesto que lo recomiendo notoriamente a todo el mundo.